¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Survive the Nights y comenzamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Chicos, tenemos vehículo, tenemos cosas para tener nuestro hogar En un búnker sería muy bueno, pero... Vamos a ver aquí que hay, pero no hay mucho Vamos a ver la caja ganadora, ¿cuál era esta? No, era esta Más clavos, esto no me interesa Esto sí me interesa Es madera El compás, pues el compás ya tengo Ironhorn Es... Ah, eso sí me interesa Shave rock Eso sí me interesa, pero pues no me cabe Vamos a guardar cosas Esto no ¿Cuál era el otro? El... Ah, era este de acá Madre mía, este estaba llenísimo Car flux, cerramos Car flux, cerramos Dísel, battery Mira que hay otra de... De combustible Un radiador Es que en esta hay demasiadas cosas En esta hay demasiadas cosas Vamos a guardar en el vehículo Madre mía Madre mía Tenemos bastante madera Tenemos... Bastante gasolina Entonces... Actuamos Aquí... Puedo mover todo No, pero no, no vamos a mover Listo Vamos a mover Vamos a mover Radiador Radiador La radio la voy a dejar El sifón lo voy a dejar No te creo, solo hay 5 slots Solo hay 5 slots No me deja guardar todo Vamos a agarrar el radiador Con... Y guardamos aquí... Pues... Tal... 10... Quedo... Guardamos la madera Si... Puedo poner más cosas Esa... Pues... Podemos guardar tornillos también Son 8... 8... 75... Pues... Es todo lo que podemos guardar Pensé que nos iba a ser de más utilidad El vehículo Pero pues... Parecer... No... Se caben muchas cosas Ok... Vamos a ver que más podemos agarrar al menos Creo que también había Aquí había más Esto no me interesa Esto a lo mejor no No... Ah... Este... Es este... Es para detenerlo, ¿no? Aquí ya... Creo que aquí ya nada Aquí ya nada me interesa Es un radiador Pero bueno, no... Yo que no... En esta de acá... No me acuerdo que me dejé Aquí mucha comida Mucha comida Voy a llevarme comida Starter A ver... Ah... Para maquin... Ok... Qué pesada ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Más gasolina Pasión Full start Ahora podemos agarrar otro... Estos... Patatas... Vamos a agarrar comida Porque si necesitamos comida Vamos a agarrar el... Y vamos a suciar Ok... Siento yo que sería todo Sería todo lo indispensable que... Vamos a agarrar Cakes Sería todo Así que... Vámonos en marcha Ya sabemos en qué ubicación estamos Martillo No voy a hacer que... Necesitamos un martillo para... Poner los... Los clavos Muy lógico Que pasara eso Pero vamos a ver lo de... Lo del vehículo No estoy muy seguro No estoy muy seguro Cómo... Agarro el motor Estoy muy seguro Estoy muy seguro de cómo hacer de... No avance el vehículo O sea, de que nadie más lo prenda que no sea yo Abrimos el inventario Lo que... Lo que... Ah, mira No, pero esto no... No, no... No creo que sea eso ¿Dónde está lo que agarré? Voy a agarrar... Ah, Pulster No, no, no está No sé muy bien cómo hacerlo Eh... En el siguiente... Capítulo Me imagino que ya lo sabré Así que... Ok... Estamos en esta ubicación ¿A dónde... Podremos... Ir a investigar? ¿Cuál sería la mejor ubicación para... Ir? Aquí está el... El... El aeropuerto No sé si... Sería una muy buena ubicación Interesante Podemos vivir en la isla también Bueno, es que es una prisión más que nada Pero es que está muy lejos de todo Yo viviría en una zona... Unit Point Se ve interesante Pero está muy lejos Othersfield O sea, aquí aparecimos Aquí está el aeropuerto de Othersfield No sé qué podríamos encontrar en el aeropuerto Así que... Lo que yo haría... Madre mía Vamos a avanzar un poco Vamos a perdernos Uy, tiene luces perfecto Vamos a perdernos un poco No sé muy bien ¿A dónde rayos voy a ir? Pero pues... Vamos a investigar ¡Ah, mira! ¡La gasolinera! ¡La gasolinera! ¡Regresa, regresa, regresa! Para frenar está... Complicado, eh Y... Interactuamos Ya tenemos Está en 40... De condición el motor Que no sé muy bien Como rayos lo voy a reparar Pero bueno, mira Aquí tenemos Gasolina ¡Electricidad! Si le pongo electricidad Voy a tener gasolina infinita Alrededor pues ya tengo el rotor Paraclug Esto me lo llevo porque... Quiero recordar que no tengo... Más gasolina ¡Más gasolina! ¿Qué es gasolina? Vamos a agarrarla Vamos a agarrarla Paraclug Bueno... Si me voy a que haya otro ¿Me sirva? Vamos a agarrar más gasolina Muchísima gasolina ¿A agarrar? No... Ok, vamos a ver las gasolinas Eh... ¿Dónde están los bidones? Este tiene 3 ¿Este lo voy a tirar? ¡Pum vale! ¿Este? ¿Este? Perfecto ¡Perfecto! Todo bien Vamos a prender la luz Porque... Me di cuenta que en el video que subí Empecé así en la noche No se veía nada Nada Vamos por acá Podemos investigar qué es lo del... Qué posición está lo del agua Esa casa... No, esa casa es así Por acá Entendemos No me luces Y avanzamos Voy... Union Point Y Sage Creek ¿Dónde vamos? Vamos yendo para arriba Ah no, para abajo Está bien ¿Vas a seguir el camino? Encontramos una casa muy... Muy interesante Nos detenemos Ahorita no me hace falta detenerme para nada Ah, sí encontramos la Yepeta La Yepeta No nos hemos encontrado tampoco a ninguna persona Eh... No nos vamos a favor Ya que empezamos tranquilos Son por ahí, pero no me interesa Quisiera saber cómo reparar el vehículo A lo mejor no se puede reparar Así se queda Búnker Un búnker Un búnker no sé si sería buena opción No sé si sería buena opción Encontrarnos uno Ya que Recuerdo que el búnker en el que estaba Este... Y aquí otro búnker Lo cerrado que le había puesto el candado desapareció Madre mía, este... Este sí Sí, más... Menos dañado Ahí mejor Acá Lo detenemos Vamos a ver qué le hace falta Condición 94 Lo siento Pero... No puedo agarrarlo Callador Esto Esto Más Ah, ya tenía cosas Alternador Le falta el alternador Todo Vamos a sacar más cosas Aquí Y... Y ponemos el... Spark Lux Seis Y me faltaría... El alternador Vamos a llenarlo de gasolina Vamos a llenarlo de gasolina Y le quitamos Lo que queda... ¡Ah! Tengo que sacar cosas Me acordé Se había olvidado, eh Se había olvidado que tengo cosas ¿Todo? Puedo agarrarlo, eh... Pero bueno... Vamos a hacer... O sea, este... Espera, espera, espera... ¡Madre mía! Son... Estos de locos, eh No subimos atrás, pero... Un almacenamiento... ¡Madre mía! ¡Tiene 75! Perfectísimo Vamos a ponerle, pues... La gasolina Nos quedamos una gasolina Hacemos... Esto Hatch No sé para que sea Así me debería parecer para lo que era el vehículo Hacemos... Storage Es todo Ok Vamos a guardar todo por aquí Voy a poner la luz Para ver... Mira el vehículo Dados Es lo de menos Es lo de menos Y vamos a guardar La maderita Vamos a guardar ¿Qué más hay por ahí? Y... A los dos Jerrican es... Pues... Siento que sería todo Aquí... Agarramos todo Madre mía... El scrap metal no puedo guardarlo, eh El scrap metal no puedo guardarlo Guardo El scrap metal... El scrap metal... El scrap metal... Agarré otro de... ...pastolina El scrap metal... El scrap metal... Agarramos todo... No puedo guardar todo... El scrap metal me falta... El scrap metal me falta... Perfecto... Perfecto... Perfectísimo... Vamos a ver si podemos bloquear aquí... Siento que no puedo bloquearlo... No sé por qué me da que no puedo bloquearlo... Puedo bloquearlo... Entonces... Las personas... Me pueden robar esto... Que se atache... Aaaaah... Ok... Es para... Es un silenciador... Interesante... Muy interesante... Es un silenciador... Pues vámonos... Ah, no le puse gasolina ¿Gasolina? Sí, está lleno de todo Uy, papá, mira Uy, papá, las luces de arriba también están Ah, estaría genial que las luces de arriba se pudieran Pero bueno Tenemos espacio Estoy feliz con eso ¿Ve? Tenemos todo Pero seguimos, madre mía No Una horda, chicos Una horda Ah, estamos saliendo, estamos saliendo Perfecto Todo tranquilo Todo tranquilo Si encontramos un vehículo mejor Eh, no sé muy bien ¿A dónde arriba estoy yendo? ¿Opa? Vamos aquí Vamos al aeropuerto Vamos al aeropuerto, chicos No sé qué rayos habrá en el aeropuerto Me interesaría encontrar ya una casa Para dejar ya mis cosas Olvidarme de que tengo que Tirar cosas para guardar Estar cargando más Madre mía, mira Creo que dejamos Pero ya Ah, mira, espera, espera No voy a cambiar No voy a cambiar Es amarillo Estamos bonito 81 ¿Puedo agarrar esto? Agarrar Pensé que podía agarrar el motor Este me gusta porque es amarillo Pero pues El que encontré este Es mejor Continuamos Estoy encontrando bastantes vehículos O sea, al principio no encontraba vehículos Necesitaba vehículos Pero no los encontraba Ya Lo primero, lo primero Este vehículo ¿Qué tiene? Tranquilos, tranquilos Tranquilos Todo tranquilo Trash No tienes nada Aquí No tienes nada Necesitarlos Todo con calma Perfecto Vamos Más Vamos a ver ¿Qué hay en este almacén? Te dimos cuenta Que en los almacenes Hay muchísimas cosas Vamos Estoy en el letrón Estoy en el letrón Estoy en el letrón Scrub metal Emptican Emptican Action lock Firehorn Nada Balas Perfecto, no sé si son para esta Lock kit Perfectísimo Siento yo que sería todo, ¿no? Esto me interesa Aquí ya no hay nada Sir Estoy abriendo Crack Metal, voy a agarrarlo Hacer falta más Perfecto Crack Metal, todo Ah, para eso Es el cable de extensión Para eso es el cable de extensión Es uno de Carreras, ¿no? No sé qué podemos encontrar Carreras Ah, no, creo Sería chido que fuera Roleplay Y hacer aquí las carreras Puedo vivir aquí Regresa estoy ¿Para qué? Pasamos a un parque Rallador Oh, pues ¿Puedo vivir aquí? ¿Puedo vivir aquí? Cuerpo, cuerpo, cuerpo ¿Qué cosa? Yo iría al aeropuerto, eh No sé a qué nos vamos a encontrar En el aeropuerto Pero lo que sí sé Ah, ¿te imaginas que podríamos Tener la moto? Verdad Ok, lo que me gusta de este juego Es que podemos adueñarnos De cualquier casa Solo la bloqueamos Y ya Pero Acá saquen Muchísimo la atención Pero seguimos Seguimos ¿Vemos? ¿Atrás? Fuerte, creo Ya lo rompí Ya lo rompí De hecho Vuelta Necesitamos ya Una casa Espera, espera ¿Para dónde era? ¿Puedo ir a la derecha? Pero no sé Si voy La derecha De hecho, ¿qué hay? Una casa ¿Otra gasolera? Es el aeropuerto ¿El aeropuerto, chicos? Ya llevo Veintitrés minutos grabados Así que Se va a terminar El episodio En el aeropuerto ¡Drip! ¡Drip! ¡Uy! Debo ir derecho ¡Drip! Bien ¿Qué es el aeropuerto? Bueno, es que Vamos a encontrar aviones Obviamente Pero Mucho carro Mucho vehículo Por ahí Obviamente No son vehículos Que podamos Ah, no Pero ¡Un búnker! ¡Contré un búnker, chicos! Vamos a inspeccionar El primer aeropuerto Vamos a hacer búnker Vamos a comer ¿Un avión? Es lo que... ¿Ya, señor? ¿Ya? ¿El diesel? ¿Batería? ¿Quién va a entrar? Ahí. Sí, avión Ok, va a morir eh Tengo que curarme ¿Qué era? No, no, no Tengo que curarme rápido Madre mía Ah, sí, tengo tres para hacer tres bandas más Bueno ¿Sí? Llego el No sé qué es El saldo, ¿no? Llego este Madre mía Se me rompió el Bate Más, tenemos que craftear Porque yo no Crafteamos Madre mía, ¿crafteamos otra? Ah, ya no hay Tengo A ver, lo que podemos hacer Tengo otra arma Cuerpo a cuerpo Como la hecha Vamos para acá A ver A ver qué Una radio Salir, quiero salir Ojo ¿Cómo reyos? Salgo ¿Cómo vino? Eh, vamos a los aviones Encontraré en los aviones El aeropuerto está gigante Está gigante Está gigante el aeropuerto Una poción No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Qué estafa Qué estafa Hay mucho que lootear En el aeropuerto Hay mucho que lootear En el aeropuerto Eso sí Una pistola Vale Está mi vehículo Bueno, vamos a salir Voy a caerme toda la vuelta Vamos a Ya para acabar el episodio, chicos Vamos a Ese Bunker que vimos Vamos ¿Hemos algo de aquí? Siempre que nos hagan esa pregunta Siempre dígan si ¿Hemos algo de aquí? Toma Pensé que había muerto Hachete Hay mucho zombie por aquí Eh, vámonos Vamos al búnker que encontramos atrás No sé muy bien cómo cerrar el vehículo Eso ya Lo tendré que averiguar fuera de cámaras ¿Vas? Vamos al búnker Pues ni modo No quería vivir en un búnker Pero Vamos a ver qué tal ¿Dónde va el búnker? Sí Está por aquí Todo derecho Vamos a ese búnker, chicos Mientras 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 vamos a estar en ese búnker Después podemos No me digas que está adentro Está adentro, chicos Cómo romper Cómo rayos voy a entrar Cómo rayos voy a entrar Si el zombie sale Hay entrada Madre mía Estamos tan cerca, chicos Tan cerca de tener casa Es que no puedo entrar Es que no puedo entrar Bueno, con el carro No puedo entrar Con el carro no puedo entrar al aeropuerto A no ser que le ponga corriente Para abrir la puerta A no ser que le ponga corriente Para abrir la puerta ¿Cómo rayos le pongo corriente Para abrir la puerta? No choques No choques Ok Por aquí ¿Dónde está? Ok Ok, chicos Dejaré el capítulo por aquí Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y en el siguiente capítulo Chicos Vamos a abrir Las puertas del aeropuerto Para ir al búnker Y quedarnos ahí Aparte Va a ser doble protección Ya que para entrar al búnker Tienes que entrar al aeropuerto Que va a estar muy interesante Así que chicos Un saludo Cuídense Chao Chao